Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Creo que estoy un minuto adelantada al horario prometido y simplemente en este momento quiero empezar a transmitir para ver si me pueden escuchar, si me pueden ver bien. Así que creo que ya hay alguna persona conectada, por lo menos estoy viendo allí alguna persona que está conectada. Voy a saludar, voy a ir saludando. Este es el horario, ahora sí, son las aquí en España, los saludo, estoy en España, país al que quiero tanto y al que he venido tantas veces a trabajar y ahora, como ustedes saben, estamos en esta nueva etapa con Florencia, desarrollando confianza total en España también, sin olvidarnos de Argentina y de los otros países que nos sigue tanta gente, pero bueno, hoy estoy transmitiendo desde España. Florencia no está conmigo en este momento, este es el horario donde ya en España son las 5 de la tarde, va a buscar a sus niños al colegio, pero les prometemos que vamos a hacer desde aquí en algún momento algún live juntas. Así que si me pueden ir contando qué tal, si me reciben bien, si me están escuchando bien, me va a encantar, sí, ahí empiezan a aparecer los comentarios y yo me tengo que poner los anteojos y para los españoles las gafas, que me acuerdo hace muchos años cuando empecé a venir a trabajar aquí, cómo se reían cuando yo decía los anteojos y tuve que aprender que se decían las gafas. Así que bueno, saludamos a la gente, a Frank, que nos escucha desde México. ¿Desde dónde nos están escuchando? Y me pasa lo mismo que a Florencia. A mí me cuesta mucho hablar en individual porque si bien hoy estoy aquí, de alguna manera ella no está conmigo, pero está conmigo. Entonces siempre hablamos en plural porque las ideas que vamos a trabajar hoy, en realidad todo lo que hacemos tiene un nivel de intercambio entre nosotras dos que creo que es lo que hace muy rico el producto final. Así que si me escuchan de pronto hablar en plural, tiene que ver con eso, como que estoy aquí pero estamos las dos de alguna manera representadas. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, alegría total. Me encanta. Me encanta porque hoy tenemos un tema apasionante que es el tema del bienestar. Y si vamos al origen de la palabra bienestar, quiere decir estar bien, ¿no? Y estar bien con uno mismo. Estar bien, desde nuestro planteo, es más allá de las circunstancias. Estar bien como una decisión interior. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para sentir ese bienestar cuando el entorno no me acompaña cuando las situaciones son difíciles, cuando lo que me acontece, bueno, no está dentro de lo que yo esperaba, cuando los resultados tardan en aparecer? ¿Cómo hago para estar bien? ¿Cómo hago para sentir ese bienestar? Por eso hoy vamos a hablar de maneras concretas para ustedes, para poder a partir de hoy empezar a aumentar esa sensación de bienestar que no tiene tanto que ver con lo que me acontece, sino que tiene que ver con decisiones internas que yo hago. Y eso es genial, porque saben que eso depende de mí. Eso no depende de nadie. Eso no depende de que otro me solucione las cosas o no depende de nada. No depende del dólar, no depende del gobierno de turno, no depende de nadie. Depende de mí. De esto vamos a hablar. ¿Cómo hago yo para lograr ese bienestar más allá de las circunstancias? Y yo sé que cuando digo esto, sé que puede haber personas que en este momento nos estén escuchando, me estén escuchando y piensen, sí, pero la situación por la que estoy atravesando es muy difícil. Entonces a mí me cuesta hasta pensar en la palabra bienestar, que significa estar bien, estar bien conmigo misma. Por eso hoy quería comenzar contándoles una historia de alguien que tuvo todas las circunstancias dadas para estar mal, ¿no? Nada de bienestar fueron sus condiciones iniciales, que muchas veces uno podría decir, determinan tantas cosas que vamos a hacer luego en la vida, en nuestra vida adulta. Hoy quiero contarles un poco la historia de Carlitos Chaplin, Charles Chaplin, ese gran actor de todos los tiempos, que, bueno, ¿saben qué? Tuvo una infancia no difícil, no carente de bienestar. Tuvo una infancia tremenda. Tuvo una madre esquizofrénica, tuvo un padre al que prácticamente no conoció, y fue, los primeros años de su vida estuvo en un orfanato. Pasó la mayor parte de su infancia en un orfanato, alejado de todo lo que podría llegar a ser bienestar, alejado de todo lo que podría llegar a ser experiencias placenteras, alejado de todo lo que podríamos decir, lo que le puede dar la seguridad interna a una persona, sobre todo en los primeros años formativos de su vida. La historia de él es absolutamente apasionante y la pueden encontrar en detalle, descripta en nuestro libro. Todo es posible. Esta es la etapa de Argentina, que se acaba de lanzar, qué linda que es, ¿verdad? Bueno, la historia completa de él está en la página 251, pero para hacer una síntesis, tal vez de lo más importante, que con semejante inicio en la vida, ¿cómo es posible que él haya logrado lo que logró, lo que después logró? Porque llegó a ser uno de los actores más famosos de Hollywood, hacer 35 películas, ganarse millones de premios y por sobre todas las cosas pasar a la historia, hacer algo trascendente, pasar a la historia. ¿Cómo lo logró? Con algo tan, tan difícil. Bueno, seguramente fueron muchos elementos, pero hay uno de ellos que tiene que ver con lo que nosotros podemos aprender. Y tuvo que ver, entre otras cosas, con que él sabía, tal vez intuitivamente, el valor de las palabras. Él sabía que lo que él se decía a sí mismo, tal vez no lo sabía a nivel consciente, pero a nivel inconsciente lo sabía. Lo que él se decía a sí mismo iba a tener un impacto enorme en sus resultados. Y él mismo lo cuenta. Y él dice, aún en aquellos días en los que yo recorría las calles buscando derrobar un pedacito de pan para comer, aún en esos días donde todo era tan difícil, yo me repetía a mí mismo que yo un día iba a ser uno de los actores más grandes de todos los tiempos. Él tuvo todo en contra, pero había nacido cerca, en un lugar, en Londres, que quedaba cerca de un teatro. Así que empezó a aprender esto del oficio, mirando, absorbiendo. Pero podría haber tenido esa cercanía y no haber hecho nada. Lo que él hizo fue aprovechar esa circunstancia y decirse a sí mismo, yo un día voy a ser uno de los actores más grandes de todos los tiempos. Y lo fue. Y terminó siendo consagrado y coronado. Y no solamente eso, sino que además hizo un trabajo interior. Yo digo, no hizo un curso con nosotras, pero hizo un trabajo interior. En nuestros cursos es una invitación a hacer un trabajo interior que tiene que ver con aprender a querernos. De eso se trata la autoestima. La autoestima lo podemos definir de mil maneras. Es la confianza que no se puede fingir, pero también es una experiencia de cuidado y cariño hacia nosotros mismos. La semana pasada Florencia les habló de tres C's. Los que no vieron su video, véanlo, porque es muy, muy bueno lo que ella habló. Acá yo les voy a dar tal vez otras dos más que están muy relacionadas. Y que es, ¿cómo hago yo para empezar a tener una experiencia de cuidado y de cariño hacia mi propia persona? Es decir, ¿cómo hago para poder quererme más? Que por ahí suena cursi, pero ¿saben qué? No lo es. Es la base de todo, porque si yo no me cuido y si yo no me quiero, difícilmente voy a poder tener buenos resultados en la vida. Y esto se puede aprender. Esta es la gran noticia que se puede aprender. En el caso de Charles Chaplin, bueno, él dijo, él también dijo, cuando yo aprendí a quererme, escuchen estas palabras, alejé de mí todo lo que era tóxico. Comida, personas, situaciones, y dijo algo más, y todo lo que me hundía. Entonces hoy, para vos que me estás escuchando del otro lado, ya algo práctico, que podés hoy mismo empezar a preguntarte a vos mismo, o a vos misma, esas cosas que vos podrías decir, bueno, quiero alejarlas de mi vida. O por lo menos quiero pasar menos tiempo en contacto con eso. ¿Cuáles son aquellas cosas que vos te das cuenta que te tiran para abajo, que te hunden? Personas, comidas, situaciones. Y como siempre decimos en nuestros cursos, la palabra clave es la palabra elegir. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay muchas cosas que podemos elegir, de alguna manera empezamos a recuperar ese poder que a veces se lo damos a lo externo, a las circunstancias. Entonces vivimos una vida donde nuestros objetivos empiezan a ser desdibujados, donde nos podemos llenar de excusas y de explicaciones, como podría haberlas tenido Carlitos Chaplin. Podría haber dicho, yo tuve una infancia re difícil, ¿no? Pobre en un orfanato, la verdad es que la pasé re mal. ¿Qué quieren que haga con mi vida? Y todo lo contrario, todo lo contrario. Él aprendió qué hacer con su vida y nosotros podemos aprender a hacer lo mismo. Cuando empezamos a trabajar sobre nuestra autoestima. Por eso decimos que la verdadera autoestima es una experiencia de cuidado y cariño que podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. No importa las circunstancias difíciles que hayamos tenido en nuestra infancia, en nuestra vida. Hoy eso mismo puede empezar a cambiar. Por eso hoy quiero dejarte como tres niveles, tres ejes, para que empieces a desarrollar esa experiencia de cuidado y cariño que van a impactar directamente en tu bienestar. Yo sé que están escribiendo y me encanta que escriban. En algún momento me voy a poner los anteojos para poder leer lo que ustedes me están diciendo. Pero bueno, antes de pasar esos tres niveles, los invito a que tomen lápiz y papel y que se pongan a escribir. Porque de verdad que cuando uno empieza a llevar estas cosas a la práctica, las cosas cambian. Mientras tanto, que van a buscar el lápiz y el papel, les cuento que todo lo que les quiero dejar hoy como cosa práctica para hacer, Bueno, son temas que nosotros desarrollamos en nuestros libros, ciertamente. Hay algunas personas que no me presenté, soy Verónica de Andrés. Me olvidé de presentarme y sé que siempre viene gente nueva a nuestro Facebook Live. Soy la coautora, junto con mi hija Florencia, de los libros Confianza Total. Confianza Total para tus hijos. En México se llama Educar con confianza total. Desafiando Imposibles y ahora se llama Todo es Posible, esta nueva edición que nos encanta. En este momento solo tengo ese libro aquí para mostrarles, para los que por primera vez nos conocen. Y para los que están conectados en este momento, y saben que lo que les vamos a dar es algo práctico, les invito a que compartan, empiecen a compartir esto con sus amigos. Porque lo que también es interesante es que podemos empezar a iniciar conversaciones diferentes en nuestro entorno. A veces no nos damos cuenta, pero estamos inmersos en conversaciones tóxicas y destructivas. A veces no nos damos cuenta, pero estamos contando una historia donde solamente nos enfocamos en lo que no tenemos y en lo que nos falta. Qué bueno que mucha más gente se empiece a contagiar de estos conceptos que además tienen fundamento en neurociencias, porque hoy se sabe lo que le pasa a un cerebro, qué áreas se iluminan cuando yo empiezo a tener una conversación de posibilidades en lugar de una conversación de dificultades y errores. Hoy se sabe también qué pasa a nivel de los resultados concretos, por eso los conceptos que nosotros les compartimos están comprobados por las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, porque justamente tienen como el foco es que las personas empiecen a tener resultados mejores. Entonces, bueno, nos encantaría que sean muchos, muchos los que estén viendo esto. Yo sé que en Argentina es un día feriado, gracias por estar allí los que están. Y en España no. Pero también los invito a que esta información la compartan, porque ahora vamos a hablar de tres niveles en los que podemos trabajar cada uno de nosotros para empezar a desarrollar esta experiencia de cuidado y cariño hacia nosotros mismos que va a impactar directamente en nuestros resultados. Y me voy a poner un segundito los lentes, las gafas o como lo llamen, los anteojos, digo yo, y para ver un poquito cómo estamos. Bueno, están saludando de muchos lugares, nos encanta, nos encanta, nos encanta. Bueno, también quiero agradecer al equipo que está en Buenos Aires pendiente de esta conversación. Sabemos que hoy es un día feriado y están allí. Gracias porque sin ustedes no podríamos hacer este trabajo que estamos haciendo. Hola Natalia, hola Fabiana, muchos ex alumnos de los cursos online de autoestima. Les voy diciendo, para los que todavía no se enteraron, es la primera vez que nos escuchan, que muy pronto vamos a dar inicio a nuestro próximo curso de autoestima, que como ustedes saben es el curso que está más cercano a nuestro corazón. Lo hemos trabajado mucho tiempo, hace yo más de 30 años que trabajo con estos temas en todas partes del mundo. Y creo que si lo sigo haciendo es porque sé las transformaciones que se producen en las personas que se comprometen con su cambio. Compromiso es una de las palabras claves de las que habló Florencia en el último Facebook Live. Bueno, me encanta saludar a los ex alumnos y bien, sí, Mariel dice, yo con nueve años quedé huérfana de familia y con 48 siempre mi bienestar. Claro, esto se puede elegir. Ahora, no todo el mundo sabe cómo hacerlo, ¿no? Cómo elegir el bienestar cuando todo está en contra. Cómo elegir seguir con los ojos en la meta cuando el viento no sopla a favor. Eso es lo que nosotros queremos contarles hoy a ustedes. Y ciertamente los que conocen un poco de mi historia saben que mi historia y mi infancia fue bien difícil. Tal vez no tan dura como la de Carlitos Chaplin, pero ciertamente difícil. Pero a veces, justamente son esas circunstancias de dificultad que hemos tenido que atravesar las que hacen que descubramos una fuerza interior que tenemos los seres humanos. Una fuerza interior que nosotras llamamos confianza total. Que para los que por primera vez escuchan esto que tengo para decirles, es eso lo que nos permite hacer los mayores cambios en la vida. Es lo que nos permite reinventarnos, transformarnos. Es lo que nos permite renovarnos, más allá de lo que nos suceda. Es la experiencia de cuidado y cariño hacia nosotros mismos que tiene tanto que ver con cómo nos tratamos, especialmente cuando las cosas no nos salen bien. Bueno, entonces ahora que sigo un poquito saludando y les doy tiempo para que mientras tanto vayan a contarle a otras personas que estamos aquí. Estamos, estoy aquí. Porque de verdad es un conocimiento que tenemos muchas ganas de que se expanda cada vez más. Para los que recién les hablaba del curso, saludé a muchos exalumnos. Natalia Guazardi, qué lindo. Habla, dice, Natalia es una exalumna y dice, salimos de la posición de víctimas en el momento que comenzamos a hacernos cargo de nuestra propia vida. Bueno, a veces esto se enuncia fácil, pero llevarlo a la práctica requiere herramientas. Gracias, Natalia, por eso. Para los que ya quieran saber, cuando termine este Facebook Live o hacia el final, les voy a dar algunos detalles más específicos del curso. Para los que quieran, estén interesados, lo van a encontrar toda la información en www.confianzatotal.net. Bueno, vamos entonces con las tres áreas en las que podemos empezar a trabajar hoy. Una de las áreas tiene que ver con la mente, ¿no? Y por eso también es uno de los capítulos que abre nuestro libro, Todo es posible. Empezar a trabajar con nuestra mente para que nuestra mente sea nuestra aliada. Entonces, la pregunta que tengo hoy para vos, muy concreta, para que vos te la hagas hoy, es, ¿cómo cuido mi mente? Y cuando hablo de mente, hablo de mis pensamientos. ¿Cómo cuido mis pensamientos? ¿Los uso a favor o en contra? ¿Soy consciente de ellos o inconsciente? ¿Los puedo observar? ¿Puedo elegir la palabra clave? ¿Los que me hacen bien? La verdad es que se pueden. A veces requiere un entrenamiento y es una decisión de cada día. Todos los que han hecho cursos con nosotros saben que les decimos que les damos herramientas que las van a aprender en dos meses, porque eso es lo que dura un curso, pero las van a usar toda la vida. Entonces, todos los días, toda la vida, especialmente cuando el viento sopla en contra, es donde yo más tengo que prestar atención a mis pensamientos. Miren, y justo hoy, releyendo la historia de Chaplin, y él en un momento dice, él en un momento habla de los pensamientos y dice, me di cuenta cuando empecé a quererme. Qué lindo eso, ¿no? Cuando empecé a quererme. Ahora yo me lo imagino solo, huérfano, dando vueltas por las calles de Londres, buscando un vestuado de pan para comer, ¿no? Decidió quererse. Cuando empecé a quererme, me di cuenta que mis pensamientos podían mortificarme o hacerme sentir miserable. La palabra miserable en inglés, miserable, es infeliz, se traduce como infeliz. Pero él dice, cuando saqué fuerzas de mi corazón, empecé a transformar eso en sabiduría, empecé a transformar mis pensamientos en sabiduría. Entonces, ¿cómo podés hoy vos, que nos estás escuchando, que me estás escuchando, empezar a sacar fuerzas de tu corazón? Y el corazón y la cabeza están muy relacionados, empezando a observar los pensamientos que tenés y elegir de manera consciente aquellos que querés que hagan un nido en tu cabeza. Tal vez no podemos evitar que haya pensamientos negativos, porque ¡boom! van a pasar un millón de veces por ahí, como aves. Pero lo que podemos evitar, lo que está en tus manos, es evitar que esos pensamientos hagan un nido, esas aves hagan un nido en tu cabeza. Entonces, el primer nivel tiene que ver con eso, con la mente. Entonces, la pregunta que también tengo para vos en este nivel es, ¿cómo cuido mi mente? ¿Cómo la alimento? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy mirando? Porque eso va, tiene después mucho que ver con lo que estoy pensando. Y también está muy relacionado el nivel de la mente con el nivel de las palabras que uso. ¿Qué palabras uso para describir mi vida, mi situación, mi relación? ¿Son palabras que me empoderan o son palabras que me ponen en la postura de víctima, como explicaba Natalia? ¿Qué historia le voy contando al mundo de mi vida y de lo que quiero hacer y de lo que sueño? Las palabras crean realidades. Seguramente ya nos escuchaste mucho decir esto, pero te lo voy a decir una vez más, porque es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Una cosa es saberlo, otra cosa es llevarlo a la práctica. Una cosa es que me interese el tema, como explicaba la vez pasada Florencia, y otra cosa es que yo me comprometa con este tema. Entonces, para cerrar este primer nivel de auto-observación, tal vez en esta instancia es como un auto-diagnóstico, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. En este nivel de la mente, que tiene que ver con los pensamientos, que tiene que ver con las palabras, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu cuidado y tu cariño hacia vos en este nivel? De 1 a 10, ¿cómo estás? Y esto es para vos. Y mirá, a veces uno puede sentir que está menos 1, que está en el subsuelo, pero siempre se puede levantar un poquito más. Entonces, la segunda pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué sería necesario que vos hagas, que vos decidas hacer, para estar un puntito más arriba, para elevarte un puntito más arriba? Nivel mente. Cuida tus pensamientos, porque se transforman en palabras. Cuida tus palabras, porque se transforman en acciones. Cuida tus acciones, porque se transforman en hábitos, y tus hábitos determinan tu nivel de bienestar en la vida. Ahora, lo genial de todo esto, es que esto depende de vos. Esto lo trabajamos muchísimo en nuestros cursos. Muchísimo en nuestro curso de autoestima, trabajamos muchísimo en volver a retomar ese poder, que muchas veces le dimos a lo externo, a las circunstancias, a lo que nos pasó. Y es como volver, volver a ese centro, a ese centro donde está la sabiduría del corazón, que cuando trabaja mente y corazón al uniso, es lo que se llama inteligencia emocional. Primer gran área para empezar a trabajar. Segunda gran área para empezar a trabajar, el área del cuerpo. El área del cuerpo. Yo digo, el área, el gran olvidado. El cuerpo que muchas veces solo le prestamos atención cuando empieza a gritar, a gemir, a enfermarse. Y mientras tanto, no, es como que nosotros seguimos la vida como si, como nada, como si no tuviéramos un cuerpo. Yo me dediqué mucho, muchos, muchos años a trabajar en el campo de educación. Y me acuerdo la época en que le explicaba a los docentes que muchas veces los programas estaban diseñados como si los alumnos fueran del cuello para arriba, ¿no? Como nos olvidamos que los alumnos tienen un cuerpo, que necesitan usarlo para aprender y demás. Bueno, en la vida también muchas veces nos olvidamos de que tenemos ese cuerpo hasta que nos duele, hasta que se queja. Y hoy se habla mucho de la relación cuerpo-mente. Toda esa área maravillosa de la palabra difícil, la psico-neuro-endocrino-inmunología, que tiene tanto que ver con esa relación que hay entre lo que pienso y lo que siento. Y cuando yo cambio lo que pienso, cambio lo que siento, cambian mi nivel de bienestar en mi cuerpo y entonces cambio lo que hago. Y cuando cambio lo que hago, cambian mis resultados en la vida. Lo digo de nuevo, cuando cambio lo que pienso, cambio lo que siento, como me siento. Y cuando cambio cómo me siento, cambian mis resultados. Porque cambia lo que hago. Porque puedo tener más energía o menos energía. Entonces la pregunta que hoy tengo para vos, para que a partir de hoy, hoy ya digas, hoy ya tengo algo concreto que puedo empezar a hacer. Es, ¿cómo cuidas tu cuerpo? Y esto me quiero alejar totalmente del deber ser. Quiero que al contrario, que te conectes con una elección que tenga que ver con el placer. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me cuido? Tiene que ver hasta, ¿cómo elijo lo que como? ¿Cómo elijo ejercitar mi cuerpo? ¿Saben qué? No fuimos creados para estar atornillados a una silla. Y eso yo me lo tengo que recordar a mí misma. Porque si no, también yo, el cuerpo, el gran olvidado. Pero cuando empiezo a ponérmelo como un objetivo y cuando empiezo a pensar que esta es una experiencia de cuidado y de cariño hacia mí y que eso me va a mantener a mí mucho más tiempo activa y sana y poder seguir dándole todo lo que quiero hacer, entonces la cosa cambia. No lo hago por obligación, sino que lo hago desde otro lugar. Entonces lo puedo sostener, si no, no se puede sostener. Y de nuevo, no importa si en este nivel, y acá te voy a hacer la pregunta que te hice antes, en el nivel de tu cuerpo, ¿cómo estás en esta relación tuya con tu cuerpo? En lo que tiene que ver con el cuidado, porque estamos hablando mucho del cuidado, del cuidado y del cariño, que es la autoestima, hacia nosotros mismos, que genera el bienestar. ¿Cómo estás en relación a tu cuerpo? De 1 a 10. Y si estás menos 1, siempre podemos ir al nivel 1. Y después vamos subiendo como la escalera, ¿no? Pero la vamos subiendo con energía, no la vamos subiendo como por obligación, por elección. Lo digo de nuevo, no es por obligación, es por elección. ¿Cómo estás en ese nivel? ¿Cómo te gustaría estar? Y si pensás que bueno, que ya sos... Porque justo en este nivel, nos podemos llenar de excusas y de explicaciones para quedarnos apontrolados, para no movernos. Y quiero contarte algo que también está en nuestro libro, Todo es posible. Hoy lo estaba releyendo, porque pensaba qué bueno que está esta historia, la historia de Mr. Singh. Aquellos que lo leyeron se acordarán, y si no, los invito a que lo lean. Un señor que, en Londres, quedó viudo a los 80. Y nada, que empezó a sentir como un vacío muy grande, imagínense, de pronto quedarse solo a los 80 años, ya no tenía su compañera de vida, y empezó a ver que, en realidad, todos los que tenían su edad, medio como que se apoltronaban, se quedaban sentados en su casa, mirando la tele todo el día, y él dijo, no, esto no, esto a mí no me hace bien, esto no tiene que ver con mi bienestar. Entonces, empezó a decidir salir a correr, a entrenarse, a caminar. Yo imagino que al principio habrá caminado, porque hablamos de un ser humano que tenía 80, y después empezó a correr, y empezó a entrenarse, y lo hizo todos los días, y a los 89 corrió su primer maratón, 42 kilómetros. ¿Ustedes están escuchando lo que les estoy diciendo? Una persona que empezó a hacer esta actividad física a los 80, a los 89, hizo su maratón, 42 kilómetros, y él dice, los primeros 30 y pico son fáciles. Esto lo siguió hasta después de los 100. Los últimos, los voy hablando con Dios. Bueno, en nuestro curso, una persona, no es este caso, no es alguien de 100 años, pero sí, a lo mejor lo habrán leído, los invito a que lean las historias de transformación en desafiando, no, perdón, en confianzatotal.net, las historias de transformación de los alumnos que empiezan a transitar esta experiencia de cuidado y de cariño hacia sí mismos. Elisa nos contó que ella tenía un objetivo, no, un objetivo bastante ambicioso, yo cuando le dije, ¡guau! y era ir en bicicleta de misiones a corrientes en peregrinación. Ella no era un atleta, no es un atleta, no estaba entrenada en eso, pero se propuso hacer eso y estuvo, escuchen, 48 horas pedaleando, 48 horas arriba de una bici y si entran en las historias que les dije recién, van a poder ver su foto, la de ella y la de su marido y llegó y lo más increíble es que cuando nos contó la experiencia cómo logró hacer eso, ella dice, yo iba todo el tiempo hablándome a mí misma, esto que es algo que trabajamos mucho en el curso, yo me iba diciendo cosas positivas todo el camino y dijo más, dijo más cosas, yo hoy releía su historia y dice, manteniendo conversación positiva conmigo mismo, conmigo misma y ella reconoce que el haberse dedicado tiempo a sí misma, tiempo a nutrirse a sí misma, le cambió la vida, le cambió los resultados y después nos mandó la foto, bueno, y como el caso de ella tenemos cientos de casos donde nos mandan las fotos, donde nosotros no, imagínense, no es un curso de entrenamiento físico, no es un curso de entrenamiento para correr maratones, pero pasa eso y pasan muchas otras cosas, gente que baja de peso de pronto porque ya no lo necesitan, porque no tiene tanto que ver con el deber ser, sino que tiene que ver con el elegir, tiene que ver con la experiencia de cuidado y cariño de la que estamos hablando hoy. Bueno, y vamos a un tercer nivel, ¿cómo puedo aumentar mi nivel de bienestar hoy? Bienestar, estar bien, sentirme bien, estar bien conmigo misma a pesar de lo que suceda. Esto puedo hacerlo también si yo empiezo a observar el área de mis vínculos. Los vínculos saben que son tan importantes porque yo puedo tener todo el oro del mundo, puedo tener todos los logros, todas las medallas, todos los galardones, pero si mis vínculos esenciales no están bien, yo no puedo estar bien. Si no tengo amigos, si no los cultivo, porque hay mucha gente que me dice, bueno, yo no tengo amigos, a mí me cuesta. Y la pregunta es, bueno, empezá con uno, empezá a relacionarte con una persona, con un vínculo. ¿Cuánto cuido mis vínculos? ¿Cuánto cuido a mis amigos? ¿Cuánto me intereso por ellos genuinamente? Genuinamente, desinteresadamente. Por la experiencia de cuidado y cariño que empiezo a tener conmigo, esto empieza a pasar a otros. Y cuando hablo de los vínculos, ciertamente, tal vez en primer lugar debería haber mencionado la familia. La familia que es como, es el vínculo primario, ¿no? Hace mucho que no les digo a los míos que los quiero, que los amo. Guau. Y yo me emociono porque, porque pienso que, que estas son las cosas que marcan la diferencia en la vida. Entonces, para vos hoy, que querés mejorar tu nivel de bienestar, de estar bien, empezar a preguntarte, ¿qué puedes hacer hoy para nutrir esa parte de tu vida que es tan importante como tu finanza, como tan importante, más importante que tu finanza, más importante que otras áreas que también hacen al todo del bienestar. Pero empezar por, por eso, yo no quería hoy, esto es, pues, esto es un inicio, hay muchas más áreas para desarrollar en el bienestar, en la experiencia de cuidado y cariño hacia nosotros mismos, pero no podías faltar esta tercera pata en nuestra charla de hoy, los vínculos. De uno a diez, como estás con tus vínculos, con tus amigos, con tu familia, y pregúntate a vos mismo, recurrías a sabiduría interior que tiene el corazón, pregúntate, ¿qué podrías hacer para mejorar un puntito en esa área? ¿Y qué podés hacer hoy? ¿A quién hoy podés llamar y decirle algo lindo? ¿A quién hoy podés llamar o podés escribirle y podés agradecerle por algo que hizo por vos? Genuino, desde el corazón, sin interés, sin esperar nada a cambio. La gente que hace el curso con nosotros de autoestima sabe que esta es un área a la que nosotros le damos muchísima importancia y no decimos que esto es una cosa que lo hago una vez y chao, sino que proponemos hábitos diferentes. Por eso, cuando uno empieza a trabajar su autoestima, esto empieza a desbordar en los que nos rodean. Por eso hay gente que nos dice recompuse mis vínculos con mi hija, adolescente con la que no me hablaba, recompuse mis vínculos con mis padres, con mis hermanos, porque esta experiencia de cariño y de cuidado luego se refleja y se espeja y empiezan a aparecer áreas de mejora. Y tal vez haya algunas áreas en las que me tengo que resignar, no todo lo que podré cambiar. Pero internamente hay algo que cambia en mí. Internamente hay algo que cambia en mí que es, por lo menos me puedo liberar de esa negatividad que a veces puedo llegar a tener internamente, que es algo que me va a bajar el nivel de energía y por lo tanto cuando yo recupero mi energía, recupero esa fuerza esencial que me permite moverme hacia adelante en pos de mis objetivos. cuiden mucho, cuiden mucho a sus amigos porque porque van a, va a ser una fuente esencial de energía en los momentos donde la vida nos dé un bajón porque los bajones van a venir. hacer un curso de autoestima no quiere decir que no vas a tener un bajón, pero quiere decir que vas a tener herramientas que te van a permitir salir de ese bajón más rápido, que vas a tener vínculos tan sólidos que te van a estar allí para asistir, que vas a tener la capacidad de saber manejarte con tus pensamientos cuando las cosas no salgan como vos querés, y que vas a tener los hábitos incorporados como para que tu cuerpo también te ayude a estar más fuerte cuando más lo necesites. Bueno, entonces hoy ¿de qué hablamos? Hoy hablamos de del cuidado hacia uno mismo, del cariño hacia uno mismo, son dos C que podemos agregar a la lista de las cosas importantes para tener un año 2020 diferente, aquellos que no vieron no saben de lo que estoy hablando de las CES, vayan a ver el video de Florencia de la semana pasada, está acá, está en Facebook, ella habló de otros aspectos, hoy hablamos de la experiencia de cuidado y de cariño hacia uno mismo y hablamos de tres áreas, cómo cuido mi mente, atención a los pensamientos, cómo cuido mi cuerpo, atención a cómo lo alimento, cómo lo trato, cómo lo destrato y cómo cuido mis vínculos, porque son todas cosas, miren las tres cosas que les acabo de decir, las tres áreas, son todas cosas que dependen de mí y a mí eso me encanta, que dependa de mí. Bueno, me voy a poner un poquito más los anteojos para las gafas, para los españoles, para ver qué andan diciendo por allí, este, se puede mejorar, muy bueno, tratar, ah, bueno, ya que usaron la palabra tratar, les paso, les paso un tip, si yo digo que voy a tratar de mejorar nada, lo que como o mi actividad física o mis vínculos, no está mal, pero no es lo que el cerebro necesita para realizarlo, porque cuando yo digo voy a tratar, hay una parte mía que está dudando y mi cerebro no lo registra como algo que voy a hacerlo, muy diferente es que yo diga, haré todo lo que esté a mi alcance, todo lo que esté a mi alcance para hacerlo, todo lo que dependa de mí lo haré, eso, eso es el compromiso, bueno, este tipo de cosas las enseñamos en los libros están también y en el curso, ¿se cortó la transmisión? creo que no, bueno, habrá habido algún momento que no se pudieron transmitir, bueno, espero que hayan podido escuchar lo que les dije, no sé, alguien dice Verónica venía cuidándome, el verano me mató, bueno, mañana es un día nuevo, hoy es un día nuevo, hoy empiezo a decir cómo quiero escribir esta historia, hoy elijo, hoy elijo, esa es la palabra que quiero que se lleven ustedes y para los que estén interesados en hacer esta experiencia de transformación, porque la verdad es que no es un curso, es una experiencia de transformación, nuestro curso de autoestima y por eso lo seguimos haciendo, porque sabemos que pasan cosas increíbles, si este es tu momento, no lo dudes, anotate, te estamos esperando, la inscripción cierra muy pronto, hay muchísimas personas anotadas, otra cosa que sucede, son ocho semanas de transformación, donde hablamos de cosas prácticas, concretas, donde tienen la oportunidad de hacer algunos live en vivo con nosotras, hacernos preguntas directas y está muy estructurado para un paso a paso, para irlos llevando, sucede que también se junta un grupo de gente muy increíble, porque es toda gente con ganas de vivir mejor, con ganas de mejorar sus vínculos y les damos acceso a un Facebook group privado del grupo, del curso, donde sucede esta experiencia de cariño y de cuidado que a mí no deja de sorprenderme, entre gente que no se conoce, de pronto se forman unos vínculos increíbles, o sea que nadie que esté en este curso se siente solo y no hay nada mejor que aprender en grupo, digo yo, ya lo dijo Piaget. Bueno, www.confianzatotal.net para los que estén interesados, la inscripción ya se abrió y cierra, creo que en pocos días. El curso formalmente empieza, no sé si el 2 o el 3 de marzo, y para los que no hagan el curso, igual, empiecen a pensar en las cosas que hablamos hoy, empiecen a pensar qué cosas dependen de mí y cómo me estoy cuidando y cuánto cariño estoy sintiendo por mí en las elecciones que yo hago de cada día. Yo quiero que se lleven eso hoy. Quiero que todos los que nos están escuchando a partir de hoy puedan empezar a transitar esta experiencia de bienestar que empiezo a sentir cuando me cuido, decido cuidarme y decido quererme. Me voy despidiendo de ustedes, les cuento que muy pronto vamos a estar juntas con Florencia haciendo algo juntas, ciertamente el curso, y lo que les dije antes, compartan esto, hay mucha gente que lo necesita y de pronto a veces uno hace una pequeña idea, una pequeña idea, una pequeña pregunta, saben que al cerebro le encantan las preguntas, que enciende una llama y como siempre decimos, si vos en este momento, en alguna de las tres áreas que te nombré, en el área de tu mente, de tu cuerpo, de tus vínculos, sentís que estás en el suelo, por el suelo, mire, siempre puedes ir un poquito más arriba y nosotros, a la gente que hace el curso con nosotros les decimos, si estás arrastrándote te puedo asegurar que te vamos a ayudar a ponerte de pie, si estás de pie te vamos a impulsar a que empieces a correr y si vos ya estás corriendo porque hay gente que está en esta carrera hace rato y está bien, vamos a animarte a que empieces a volar, no importa donde estés, no importa que estés transitando en la vida, siempre hay un próximo nivel al que puedes aspirar a ascender y cuando eso sucede se empieza a poner en marcha un mecanismo interno que hace que vuelvas a sentir esa confianza total con la que naciste. Así que si no es el curso seguinos en las redes, lee nuestros libros, nosotros siempre decimos hay otros libros, hay otros cursos, pero hablamos de lo que nosotros conocemos y de los 30 años de experiencia que tenemos en este campo, así que bueno, nosotras por algo podemos afirmar y queremos que vos también lo puedas decir que con confianza total todo es posible, que tu vida empiece a despejarse de esas cosas que te parecen imposibles y que empieces a empezar, que empieces a ver posibilidades en lugar de dificultades, que pienses que es posible recuperar ese bienestar y que ese estar bien en gran parte depende de vos. Ahora sí, los voy dejando agradeciéndoles un montón que hayan estado allí un montón. Sigamos en contacto a través de las redes, a través del curso, a través de los libros, como sea, pero sigamos en contacto. Un beso grande hasta pronto.